El Buena Onda tiene un jardín y está situado en Balneario Buenos Aires, a 16 kilómetros de Punta del Este. Además, se encuentra a 43 kilómetros de Piriápolis. Alberga un bar. La zona es ideal para practicar windsurf y ciclismo. El Buena Onda se halla a 22 kilómetros de Punta Ballena y a 15 kilómetros de José Ignacio. El Aeropuerto Internacional Capitán Carlos Acurebelo es el más cercano y queda a 28 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.